Nos acaban de llegar los nuevos portátiles de rap con los que vamos a jugar al siguiente nivel. Así se jugará en el futuro, vamos a averiguarlo a continuación. ¡Comenzamos! ¡Hola Tecnonautas! Agárrate bien a la silla porque estuvimos viendo lo que hay dentro de estas maravillas y es tremendo. Pero hoy se nos acumula el trabajo porque vienen dos pesos pesados. Voy a empezar por el pequeño, por el de 14 pulgadas. Vamos que esto te va a gustar. Incluso hasta puede que te regale uno. ¿Cómo que me regales? Uno de estos puede ser el siguiente portátil de Ana, y no lo digo en broma. No, eso es verdad. Porque me estaba echando la bronca Ana de que tiene portátiles muy chiquititos y que quiere algo más chulo, más potente. Aquí tenemos el adaptador con esta entrada que ya ves, que no es USB-C, es propietaria de Asus, pero por una muy buena razón, pero no te preocupes que lo puedes cargar también de otras formas. Y también un cable de carga. Acá dentro hay un portátil, no me jodas. Ah, y además nos ha venido en color blanquito. Estos portátiles están en dos colores, en gris y en blanco, y el blanco me parece súper bonito. Los de Asus dicen, Ana, que este te va a encantar. Vale. Pero yo tengo la sensación de que te va a gustar más el otro. En esta caja, por lo menos a nosotros, no nos viene nada más. Oh yeah. Eh, Martín. No puede ser tan finito y ser un portátil gaming. Es súper finito, eh. Pero si los modelos anteriores eran mucho más gruesos. Sí. Bueno, aquí estamos. Vamos a ver en detalle las entradas. Esta es la entrada propietaria de la carga, que en este modelo de 14 llega hasta 180 vatios. Aquí tenemos el HDMI 2.1 importante. 4K 120, 8K 60. Aquí está el USB-C. Salida de monitor y también podemos cargar nuestro portátil directamente por este conector. Aquí tenemos el USB normal. 3.2. Y aquí el jack de auriculares. Y por el otro lado, no te vayas, ven por aquí. Hay más, Ana, todavía hay más. Otro USB-C. Con DisplayPort. Un USB y para las tarjetas. Micro SDs, en este caso. Este no traía una 4090. No, el de 14 pulgadas no llega hasta la 4090. Nos quedamos como máximo en una 4070, pero este de aquí sí que puede llegar hasta una 4090. Así que, ojo. Lo vamos a abrir. Prueba de calidad. Guau. Ni se ha movido, ni se ha inmutado. Perfecto. El portátil está construido en aliación de aluminio, que lo sepáis. Y ahora lo vamos a ver por aquí. Es súper bonito. No, che, qué bonito. ¿Cómo mejoraron la estética del portátil? Martín, las teclas es espectacular el tacto. Oh, rebó tan lindo, eh. Sí, 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 sí. Y algo que me fascina es que al hacerlo más liberito muchas veces quitan recorrido las teclas. En este caso, no le quitaron recorrido. Se sienten espectacular. El pad es enorme. Y la estética mucho, pero mucho mejor Asus, eh. Tenemos un portátil de estos en casa. Es un poco plasticosa casi se podría decir. Bueno, las sensaciones. Y esto es todo metal. Todo. Es otro nivel totalmente, eh. Y espérate que lo voy a encender a ver si esto de aquí tiene algún efecto o algo. A lo mejor viene sin batería, eh. Sin batería. Venga, lo vamos a poner a cargar. Y ahora sí, voy a encenderlo. Y aquí tenemos al Roxephyrus G14. Este año tenemos este sistema de luces que lo bueno que tiene es que no pesa tanto. Entonces está todo orientado para que sea ultra portable pero también ultra estético. Martín, me encantan las sensaciones de las teclas y del pad. Con este portátil Asus llega a un nuevo nivel, eh. De sensaciones. Y mientras se queda ahí configurando, vamos a abrir el de 16 pulgadas, el G16. Este ya de por sí me encanta. Pero es que Ana quiere un portátil más grande. Pero a la vez quiere que sea potente. Así que el dúo que probamos el otro día de doble pantalla también era potente. Pero claro, le faltará una gráfica como la que puede tener este, que es una 4090. Adaptador con el conector propietario. ¡Qué chiquititas que son las cajas! Ya recibes en la caja así, la ves así y ya te motiva a abrirlo. Venga, Ana. A ver si encontrás un nuevo amor. Eh, este es el de color gris. Me mola más el de color blanco, eh. Por eso te digo igual que el mío, que es blanco. Se nota también un poco más pesado, evidentemente. Y a nosotros nos viene sin nada más en la caja. Recordemos que estas son muestras de preproducción. Lo están presentando en este momento en Las Vegas y nosotros lo estamos probando en el mismo momento. Es un lujo. No tuvimos que viajar hasta Estados Unidos, Ana. Mira qué finito, eh, también. No es tan finito, ¿no? Sí. Un milímetro menos. Aquí la entrada de carga propietaria de ASUS. En este caso tenemos aquí HDMI 2.1. También. Aquí es Thunderbolt 4. Y esto es importante aclararlo porque el procesador de este portátil, a diferencia del más chiquitito, es de Intel. El otro es de AMD y Intel cuando tenemos, también tenemos Thunderbolt. Que la verdad es que lo estoy valorando cada vez más porque, claro, da una transferencia de velocidad espectacular de 40 GB o algo así. Y aquí tenemos USB 3.2. El jack. Casi las mismas entradas que el otro. Y por este otro lado tenemos USB-C, USB y aquí entrada DSD. Normal. No la micro. Me está gustando mucho este, Ana. A ver. Mucho. Este me lo quedo yo. El otro te lo quedas vos, ¿vale? Vinga. Bueno, bueno. Vamos tranquilos. No nos pongamos nerviosos. No sé para qué dices eso si estos los tenemos que devolver. O sea, que ni para ti ni para mí. Bueno. La esperanza nunca se pierde, Ana. Vamos. Por delante es planito. Me encanta también el diseño. Planito. Y ni se inmuta también. Pasa el sello de calidad ahí. Vamos. Che, pantallón, eh. Ya te digo, sí. Pantallón. ¡Mira el pad, Martín! ¡Es enorme! Yo nunca vi un pad tan grande o estoy loco. Y el diseño mola un huevo. También es un portátil más grande, ¿no? Pero también se nota la diferencia en los altavoces. Estos altavoces son más grandes que los del pequeño. Esto ya tiene un look un poco a los macbooks, ¿eh? Acá en los altavoces en el costado. Pero esto lo quiero escuchar porque dicen que suenan mucho, pero mucho mejor. Sí, 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 sí. ¿Viene cargado? Viene, viene. Se ha encendido, se ha encendido. Acá tenemos el Animatrix o como lo llamen ahora, que obviamente es configurable. Y Ana, a ver, ¿cómo le sienta este portátil, Ana? ¿Cómo lo ven ustedes? Espectacular, Martín. Yo creo que no, Ana, no. Te queda mejor el chiquito, ¿eh? ¿Has visto qué finitos los marcos también? ¿Y has visto los colores de la pantalla y por qué tiene esos colores tan guapos y esos negros tan profundos, Ana? Porque es pantalla OLED. Sí, señor. ¡Por fin! Asus nos trae pantallas OLED. Ahora sí están preparadas para soportar 240 Hz, para soportar hasta HDR y jugar al máximo nivel. Y ojo que hay mucha diferencia en la calidad de las pantallas cuando jugamos en OLED a cuando jugamos en IPS, LCD o todo lo demás antiguo. Eso ya no va. Martín, me encanta el portátil, ¿eh? Y eso que aún no lo he usado ni nada, pero estéticamente y todo es espectacular. Y mientras Ana configura un portátil, yo configuro el otro y acá me dice que le ponga nombre al dispositivo. Vamos a ponerle nombre. Rob, espacio, Ana. Ya tenés acá el tuyo. Jaja, Martín. Este de aquí que nos han enviado viene precisamente con la RTX 4090. Eso sí, viene con un Intel Core Ultra 7, pero puede llegar hasta un Intel Core Ultra 9. Y cuidado, porque muchas veces los Zephyrus, en pos de ser un portátil liviano y chiquito, sacrificaban la cámara frontal. Y en este caso volvemos a tener acá la cámara, pero no solamente la cámara, sino que también tenemos el sistema de validación de Windows Hello. O sea, que con nuestra Face podemos desbloquear directamente el portátil. A ver estos juguetes. ¿Qué me trajiste, Ana? Por favor, ¿qué es esto? Ah, no es tan pesado. Dijiste, es más pesado. Claro, pero es más pesado que el otro. ¿Cuánto pesa este bicho? El grande. Un kilo ochocientos sesenta y seis. Un kilo cuatrocientos. Cuatrocientos. Setenta y cuatro. Tampoco es tanta la diferencia, ¿eh? Cuatrocientos gramos, aprox. Nunca lo mostramos por abajo. Pero abajo muchas veces se esconde la magia. Ventilación por acá. Y esta ventilación que tenemos por acá. Fíjate que yo tengo el otro Zephyrus, ¿se acuerdan? De diecisiete pulgadas, que tenía que levantarse para poder respirar. Obviamente estaba muy bonito eso, pero no le daba mucha resistencia contra el agua, si se volcaba y demás. En este caso vamos viendo algo que está mucho más depurado, pero tanto en la estética como también en la refrigeración. Porque a través del sistema de refrigeración que tiene acá adentro conseguimos mantener estas medidas, pero a la vez siendo aún más rápido. Y no solamente eso, sino que también es más silencioso que con respecto al modelo del año pasado. Así que mejor, más liviano, más chiquito, más cool. Y como ya dijimos, no solamente mejora la estética, sino también en la pantalla y cómo mejora con estas pantallotas. Pero varían un poquito, porque esta de aquí llega a los 2880 x 1800, que sería como un 2K o algo así, a 120 Hz. Mientras que esta otra tiene un poquito menos de resolución, 2560 x 1600, pero llega hasta los 240 Hz. Y dentro del pequeñín, que es lo que tenemos, un Ryzen 9 8940H con una GeForce RTX 4060. Nos vino en este caso, todo esto está con 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento. Mientras que en el grandote nos vino que hay distintas configuraciones, hay que decirlo. Con un Intel Ultra 7, con una GeForce 4090, con 32 GB de RAM y 2 TB de almacenamiento. ¡Pua! Para meter toda la cantidad de juego que quieras. Y si querés pompas de jabón y globito de colores, te vas por la parte trasera, Ana. Con el Slash Lightning, se llama así. Y le podemos poner distintas funciones. O distintas animaciones. Ah, está mola, eh. ¿Cambió? Sí. Es como de cargando esta. Algo así. Este es desactivado. Sí. Sonic Match, que esto seguramente dirá patrón de animación. ¿Cambia de color? No. No, es blanca. Siempre es blanca, ¿no? No tiene distintos colores, parece. Y ya que estamos y que dicen que es uno de los mejores o el mejor audio en un PC o portátil de Microsoft, pues vamos a probarlo. Con esta orejita de acá, a prueba de todas las mentiras que nos puedan hacer. ¿Estás lista? Vamos. Venga. Vamos a darle más. A ver. Hasta el máximo. Se sienten mejor los bajos ahora, eh. Seguí muy bien. Creo que es verdad eso de que no he escuchado otros portátiles de Windows que se oigan tan bien. Si es verdad de que creo que todavía está por debajo. De los Mac. Pero... Y todo eso gracias a los altavoces que vimos en los costados del teclado, pero también a estos subbuffers que tenemos acá que dan una potencia y un cuerpo muy bueno. Pero si es un portátil de juegos, acá lo que interesa es cómo rinde cuando le damos caña y es lo que estamos probando con este benchmark. Pero también vamos a probar qué tal la temperatura de este bicho, porque hacerlo más finito también puede que caliente mucho más. O no, veremos. Ojo con el teclado. Capaz que te quemas los deditos, Ana. La temperatura se aglutina acá. En este punto, que es la salida de respiración, 52 grados en la zona más cálida. Y el tecladito, a ver cómo está. 39 grados, 40 grados. En la parte más caliente, porque hay teclas ahí que están más refrigeradas o frías. Mira acá. 26. Mucha diferencia, eh. A ver si se siente la... No miente el sistema. Tal cual. Superando los 100 cuadros por segundo. Y va como si nada. Súper fluido. Sí, sin problemas. 88 cuadros. Y así toda pancha. Y el fueguito sale por abajo, pero 40 grados no es nada, Ana. Cálido está. Quizás un poco más que 40 grados, pero... Dejo las manos ahí porque tengo los dedos fríos. Estábamos tocando el teclado y toda la parte de las teclas, los altavoces, el pad y todo eso, está templadito. No quema. Donde está tocando Martín ahora exactamente es donde sí que quema un poco más, pero... El culo del ET. Es... Siempre lo tienes que decir. Pero el portátil va espectacular. Veis ahí está a 54 grados, llegando a 55, pero que vamos... Va muy tranquilo el test. 13.349 puntos, que es una burrada para un portátil. Sí. Y correría el Battlefield a 135 FPS en resolución... 2K más o menos. 2K aprox. Es un desparpajo esto. A ver la temperatura donde llegó. La CPU 80 grados y la GPU 70 grados. Pero bueno, le metimos caña y aguantó. No sé si despeinarse, pero lo aguantó muy bien. Y comparativamente, para que te hagas una idea de lo que estamos hablando, nuestro PC... Bueno, nuestro portátil estaría... Sería el naranja y estaría solo por debajo de un PC gaming del 2023. Pero claro, estamos hablando de un PC, no de un portátil. Ojo al dato. Porque mientras descargaba el Cyberpunk, me di cuenta de que incluso me iba más rápido descargando con el WiFi que con el cable. Porque cuando conecté el WiFi, fíjate que me llegó hasta los 702 Mbps. Lo que sería casi un récord dentro de las descargas que tuvimos aquí históricamente por WiFi. Así que vamos a probar para asegurarnos qué tal en un test de los normales. Bueno, a ver si nos movemos un poquito. Vamos al pasillo. Ah, porque tengo la puerta cerrada. Cerré por el frío. Mirá, de subida a 700. Vamos a hacer la prueba de vuelta. Mirá, va más rápido. Dale tiempo, dale tiempo que va subiendo. Sí, sí, sí. 500. No llega, no llega, no llega, no llega. No sirve. No sirve este portátil. ¿Cómo que no? Lo tiramos a la basura. Vamos. Estamos poniendo todo el mango. Todo lo que podemos. Así, un poquito bien cargado. Y a ver qué tal. El HDR me va a dejar ciego, Ana. Le puse el HDR y es una brutalidad. Como brilla la pantalla, por Dios. Oh, cómo se ve esto. Y cómo mueve. Parale, voy a quitar el HDR porque hasta allá me parece ficticio. Porque claro, con el resplandor del sol no se ve un pomo. Cómo cambia, eh. Sí, sí, ahora por lo menos vemos. Martín, o sea, tú no puedes no chocar, ¿no? Hay que darle... Emoción a la vida. Pimienta, Pimienta, Ana. Ahora nos van a perseguir por todos lados. Che, va muy lento, ¿eh? Horrible. Peor que el wifi. Pero qué dices, iba espectacular. Parece como que el portátil ni se inmutase jugando al cyberpunk. Pero ni se inmuta, ¿eh? No, 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 no. Es una animalada esto, Ana. Porque mirá. Mirá. Estamos jugando al cyberpunk, ¿eh? Uno de los mejores juegos. Ojo, también hay que decir que las Nvidia, las GeForce, estas que tenemos, estamos usando, vienen con DLSS, que funciona con algunos juegos. Y le da un rendimiento brutal comparado con lo que sería el rendimiento normal. Y en este caso, el cyberpunk viene con DLSS incluido y por eso también se ve tan, pero tan bien. Pero ya de por sí es increíble que no haya pisado a este. Ahí está. ¡Venga! 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 Ahora sí me están disparando, Ana. No me comprenden. Van a tener que pagar por ello. ¡Venga! ¡Venga! ¡Ay! Se salvó por la parrilla. Y mientras seguimos dando vuelta con el coche, 53 grados en la parte más caliente, que ahí sí está calentito. Pero si le querés dar al 8, al 7 o al 9, a ver cómo se siente. No, estarán templados, ¿no? Bien. Están calentitos, pero están bien, agradables. Sin problema. Y otra de las cosas que nos ha llamado la atención mientras estabas jugando es lo silencioso que es el portátil y le estabas dando caña. No se ha oído eso que salga casi despegando. A ver. Hay vientito. Ahí, sí. Se escucha, pero es casi nada. Obviamente todas estas cosas hay que probarlas con el tiempo, a ver cómo rinden y demás. Pero estas primeras impresiones son brutalmente positivas y me entusiasmo muchísimo. Y esta vez no solamente por lo que dan los portátiles, sino también por la estética, por la vuelta de tuerca y por el sonido, la pantalla, todo. Así que ya está. No, no, no. Falta que te diga el precio. Ya no me entusiasmo tanto, Ana. Quédate vos. A ver, contame. El G16 está desde los 2.299 euros. Evidentemente la configuración que tenemos nosotros me parece que se va a los 4.000 y pico. O sea que pica bastante. Estos portátiles son la línea estética, dinámica, finita, liviana de Asus. También hay otros que son más gruesos, también igual de potentes, pero que es otro rollo. Es más, como me da igual como sea, lo importante es que tire. Estos tiran y son bonitos. Y si de bonitos hablamos, tienes que elegir entre este, este o este. Con cual te creas. Bueno, nos lo dejas en los comentarios y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Vos querés este, no Ana? Sí, sí, pero en blanco. No. 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 Casas. No. No.